Muy bien, por favor, comenzamos. Comenzamos. Buenas tardes de nuevo. En primer lugar, vamos, como está previsto en el programa, a hacer ahora para el cierre de la mañana lo que yo llamaría más un diálogo que una mesa redonda convencional, un diálogo entre nuestros dos invitados. Yo haré una pequeñita introducción. Les pediré a ellos un poco que fijen, son parlamentarios, si puedo hablar en estos términos, que fijen posición en relación con esas cuestiones que plantearé un poco. A continuación, de fijar posición, les pediré a cada uno de los dos intervenir a efectos de comentar las opiniones del otro y, posteriormente, abriré el diálogo con la sala, con todos vosotros. Por motivos de agilidad, me vais pasando a medida que queráis un poquito las preguntas y yo intentaré después ordenarlas, intentando responder, plantearles el mayor número de cuestiones posibles y así también poder escucharles en lo que con seguridad tiene para nosotros de intereses y opiniones. Quiero agradecerles, en primer lugar, no es protocolario. Quiero agradecerles el que estén ambos hoy con nosotros. Agradecerles agradecerles el haber aceptado nuestra invitación y también la generosidad, un poco de tiempo para estar aquí. Gracias, Sepantoni. Gracias, en este sentido, en particular a Alfredo. Entendemos que son días que haber mantenido su compromiso para estar con nosotros aquí. Es una generosidad que quiero, Alfredo, manifestarte, reconocerte en público. Aprovecho también, por los días un poco que estás viviendo, para manifestarte el que creo que es sentimiento unánime de los socios del círculo, que es el afecto, el afecto que te tenemos. Son muchos años continuados en que has estado con nosotros. Espero que continúes en los años que vienen. Pero hoy quiero manifestarte este afecto, que es institucional, no solo personal, institucional. Hablábamos hoy y ayer y hoy a la mañana me decía alguno de los socios Oye, presidente, ¿qué podemos hacer para que Alfredo continúe? Dice, hombre, pues no sé si tenemos algún tipo de influencia, si nos dejarán votar en ese caso. Pero al menos que sepas, Alfredo, nuestro cariño, nuestro afecto y nuestro reconocimiento. Muchas gracias. Vamos a ver, el tema... Hablando para los dos, el tema de estas jornadas, el título es Ganar el futuro, fortalecer el crecimiento y el empleo. Bueno, la idea que he expuesto también ayer y que hoy a la mañana también salía en varias intervenciones, yo creo que se podría resumir de esta manera. La salida de la crisis tiene una dimensión económica y tiene una dimensión política. En cuanto a la dimensión económica, hay señales, yo a veces hablo de goteo, pero es de goteo de señales que son muy consistentes en el sentido de decir que la recesión se ha acabado, técnicamente se ha acabado, pero que hay señales claras de mejora, de recuperación, aunque inmediatamente haya que decir que hablar de recuperación no es sinónimo de que la crisis se haya acabado. Mientras el desempleo tenga esos niveles, nadie de forma honesta y decente puede decir que la crisis se ha acabado. Pero insisto, en términos de señales, y hoy a la mañana el presidente de la COE daba algunas señales, algunas señales en el sentido de alguna información adicional, cómo está evolucionando la recaudación tributaria, de alguna manera, dicho de esta manera, así rápida, en el ámbito económico, en la dimensión económica de la crisis, hay señales consistentes de que los desequilibrios económicos se están corrigiendo de una manera notable y esto es un hecho que tenemos que felicitarnos, que damos la bienvenida. Dicho de una manera que es exagerada, en el inicio, antes de, me lo recordaba ahora, el vicepresidente de Círculo, Artur Carulla, que allá por el año 2007 yo había dicho, un título de algo que era, había dicho, estamos bien pero vamos mal. Pues yo hoy diría, Artur, que estamos mal pero vamos bien. Pero hay una simetría entre la dimensión económica de la salida de la crisis y la dimensión política. Y no se podría afirmar lo mismo en el ámbito político, a mi juicio. Vosotros lo diréis que en el ámbito económico. Yo creo que en el ámbito político hay una situación de bloqueo, no digo de deterioro, pero de bloqueo, que no favorece la consolidación de estos inicios de la recuperación. Y en este sentido yo os quería plantear rápidamente dos cuestiones, al margen de que después puedan salir otras que consideréis de mayor interés. La primera es cómo leéis el resultado de las elecciones europeas en términos de, insisto, de cómo la política europea española a partir de estos resultados tiene capacidad mayor o menor para encauzar la recuperación económica en Europa y en España. Cómo leéis las elecciones europeas es mi primera cuestión, sin entrar a mayores. La segunda es un poco la crisis institucional y política española. Vamos a ver, yo le decía a una persona esta mañana, una persona conocida, empresario conocido le preguntaba, ¿cuáles son los riesgos a tu juicio que tenemos delante? Y él me decía riesgos, dice, solo uno. ¿Y cuál? Dice, el político, el riesgo político, me decía él. Era la expresión que me dan. ¿Cómo identificar este riesgo político? Hombre, yo creo que hay una necesidad de cambio institucional, de reforma institucional. Vosotros pondréis los límites, el contenido, ¿no? Pero creo que hay una dimensión institucional de la crisis política española que es importante, ¿no? Y hay, en segundo lugar, a mi juicio, una dimensión más estrictamente política, que es en la que se enmarca un poco la relación entre Cataluña, España o el resto de España. Y en ese sentido, yo creo que hay que partir, especialmente Alfredo, en este caso, del reconocimiento, a mi juicio, de dos problemas, ¿no? Hay, sin duda, un problema catalán, llámesele como si quiera, ¿no? Pero un problema catalán manifestado en un malestar ciudadano amplio y en un deseo también de mayor capacidad de autogobierno, de poder autogobernarnos. Pero hay también un problema español, a mi juicio, que muchas veces se olvida y que es importante. Un problema español en términos de un malestar ciudadano muy importante en España, quizá las elecciones son un reflejo, las últimas, de parte de ese malestar. Hay una expresión de ese malestar que a mí me gusta mucho, más y mejor democracia, decían algunas de las pancartas, ¿no? De personas que están sufriendo, manifestando ese malestar. Y hay, en tercer lugar, en cuanto al problema español, hay un deterioro, no, como economista diría, rendimientos decrecientes, al estilo de David Ricardo, rendimientos decrecientes del sistema político territorial español. De alguna manera, la Constitución fue un éxito, pero hoy tenemos que dar un paso adelante y, sin embargo, está obturado el camino de esa reforma. Es decir, el problema político español, entendido de esta manera, yo creo que está sometido a un bloqueo que a la vez bloquea también la salida del problema catalán. Yo no sé si esto lo veis de la misma manera, pero en este sentido, de la misma manera que le decía ayer al presidente de la Generalitat, os lo planteo también hoy a vosotros. Tenemos que salir un poco de este bloqueo de la política, porque aboca a un escenario que en la terminología, muchas veces, de las conversaciones es como de tragedia griega, es como de fuerza del destino que nos aboca a algo que no queremos, pero que es irremediable. Claro, este fatalismo hay que salir de él, hay que romper. Y yo le decía ayer al presidente de la Generalitat, presidente, no es posible dar una segunda oportunidad de algo, no es posible abrir un nuevo tiempo político y buscar fórmulas, nuevos caminos, donde hacer que el problema político español, en la medida en que se resuelva o se encauce, pueda también resolver o encauzar el problema político catalán. Bueno, era un poco esta mis dos primeras preguntas. Insisto, ¿cómo leéis los resultados europeos y su traducción española? Y en segundo lugar, si no veis caminos, necesidad seguro que lo veis, pero caminos para un poco buscar esta segunda oportunidad a la convivencia colectiva en nuestro país. Muchas gracias. Josep Antoni, si te parece. Muchas gracias al presidente del CERCLE y al CERCLE por la invitación a participar en esta taula, en este debate y por celebrar también la oportunidad del mismo. Podría hacer un catalán, sé que l'Alfredo podría seguirlo, pero el segundo debate es más difícil seguramente para él, malgrat poder seguir el catalán. Y, por lo tanto, en este sentido, un poco me he convencido que hablaría en castellano. Si me permiso una ironía, Anton, yo me sumo al reconocimiento de Alfredo, que nos conocen bien, discrepo en muchas cosas, en otras coincidimos, hemos hablado mucho y creo que hemos hecho algo. Y yo siento que te vayas, pero entiendo y además lo has hecho muy bien. La rueda de prensa tuya fue ejemplar y, por tanto, yo creo que te echaremos en falta para lo bueno y para lo malo, pero más para lo bueno, sin duda. Decías tú que te gustaría intervenir, pero igual tienes suerte, triunfa la tesis de Chacón y cada progresista un voto y como tú eres progresista puedes decidir quién será el futuro presidente o líder del Partido Socialista, con un poco de suerte. Dicho esto, vamos a ver, nos preguntas por el resultado de las europeas. Yo quisiera señalar, me parecería ilógico que no lo hiciesen en tres dimensiones distintas, la catalana, la española y la europea. Brevemente, ¿no? La catalana es evidente, soy de Cumbar se enseñó, otros que están aquí también, queríamos ganar las elecciones, no lo hemos hecho, pero hemos tenido un excelente resultado, digo excelentes, incomplejos, pero al mismo tiempo, lógicamente, con humildad. Estamos gobernando, si uno repasa los resultados electorales de aquellas fuerzas políticas que están gobernando en Europa, exceptuando el caso italiano y alguno poco más, entre un mal y peor resultado, hemos tenido un resultado modestamente bueno. Los británicos, conservadores y liberales pasan la tercera y cuarta posición, ya no te hablo del Partido Socialista en Francia o de la coalición gobernante en Holanda, un país donde ni siquiera hay paro, la propia Merkel prácticamente abajo dos puntos. Por tanto, no es en ese sentido rechazable el resultado. Y una última consideración, es evidente y forma parte del segundo bloque, que hay un debate en Cataluña, no simplemente Cataluña-España, la famosa desafección, y en ese debate hay unas fuerzas políticas que estamos en favor de que se haga una consulta y el derecho de decidir, y una fecha concreta, y unas preguntas concretas. Otra cosa es, y entraremos en la segunda parte de la intervención, analizar la misma. Y, sinceramente, el bloque, digamos, que en favor del derecho de decidir, el bloque de lo que se llama fuerzas políticas soberanistas, ha tenido, en este sentido, un resultado extraordinario en relación al 2009. Se ha consolidado el Parlamento catalán y se incrementa. Por tanto, yo creo que eso también debe hacer pensar y debe obligar, especialmente, al Gobierno a no continuar empatado detrás de la Constitución y a mover pieza. En España, bueno, evidentemente, yo creo que tanto el PP como el PSOE bajan mucho más. Antes hablaba de partidos que gobiernan y bajan. El PP baja 16 puntos. Nosotros bajamos 0,58% en Cataluña. El PP baja 16 puntos. Por tanto, eso es algo constatable. Ciertamente, hay la aparición de nuevas fuerzas políticas. En eso influye la circunstancia electoral toda España. Si hubiese circunscripciones como sucederá en las elecciones generales provincia por provincia no tendrían el resultado que han tenido esas fuerzas políticas. Por tanto, aprovecho y enlazo con lo de regeneración política que creo que es importantísimo modificar la ley electoral, pero especialmente, en el caso europeo, modificar la circunscripción única. España es el único Estado miembro de la Unión Europea que sobrepasa el 20 millones de habitantes que sigue con una única circunscripción y tan siquiera Francia, la Jacobina Francia, tiene en las europeas una única circunscripción. Por tanto, yo creo que hablando de reformas políticas, esa es una. No sé si es la principal, pero ayudaría mucho acercar al europeo diputado a lo que es el ciudadano y ciudadana votante del conjunto español. Yo creo que hay una constatación de las elecciones europeas en España, pero también en Cataluña y en Europa, que es la fragmentación de los espacios políticos. No lo celebro, creo que no es bueno. Tú dijiste antes que puede haber un riesgo que es el político. Seguro que quien te lo dijo no estaba pensando seguramente en esto, a lo mejor pensaba en otras cosas, pero creo que cuando habla uno de riesgo político hay que tener en cuenta la fragmentación. La fragmentación está muy bien, la sociedad es plural, por tanto, eso tiene que reflejarse en un parlamento, etcétera, etcétera, pero la democracia exige estabilidad en las instituciones y a partir de ahora las cosas van a ser mucho más difíciles a la hora de poder dar estabilidad desde la política que es lo mínimo que podemos dar a la economía y a la iniciativa privada. Por tanto, la fragmentación a mí me aparece como un reflejo negativo de este resultado. Pasando al tema europeo, a nivel europeo, a mí no me preocupa tanto y constato que el martes por la mañana estuve en Bruselas que coincido con el análisis que con diversas personas que pude hablar, no me preocupa tanto el que los euroscépticos, fascistas o racistas todos juntos pasan de tener 25 a casi el 30% de la Cámara, sino cuál va a ser la actitud de aquellos gobiernos que en sus propios estados tienen un Le Pen, en el caso francés, o un partido antieuropeo, en el caso británico, Cameron, o Hollande o Biles van a estar constantemente mirando de reojo a su propio país cuando tomen decisiones europeas y como que es la Europa, nos guste o no, a mí no me gusta, de los estados y es la Europa que en los últimos tiempos además ha acentuado esa particularidad en contra de la comunitarización, lo que se impone es la intergubernamentalidad, pues eso para mí es lo más destacable de las elecciones europeas. En cuanto al tema de crisis política en España, es cierto que la hay, el presidente Montilla creo que en una conferencia en el Fórum Europa hablando del tema catalán-España utilizó la palabra desafección, haré uso de ella después cuando hablemos del tema catalán y español, pero evidentemente hay una desafección de la ciudadanía respecto a la política, de ello tenemos buena responsabilidad los políticos, pero no solo los políticos, yo asumo la parte que me toca, pero creo que no está solamente en la política, creo que también está en los medios de comunicación, creo que está también en otros ámbitos que no estrictamente en la política. La principal seguramente es nuestra y por tanto no quiero en ese sentido expulsar de lo que es los políticos su responsabilidad. Creo que habría que acometer reformas, hay algo que vosotros reiteradamente en vuestros documentos habéis hecho referencia, que es el tema del sistema electoral, yo soy de los que creo que el sistema de listas cerradas era útil a partir del inicio de la democracia cuando no existían partidos, etcétera, etcétera, pero hoy ya hay que intentar un nuevo sistema que sin ser exactamente de listas abiertas con el que no creo sin ningún tipo de matiz pueda realmente permitir que no esté tan secuestrada la capacidad y voluntad del ciudadano constitucionalmente digamos descrita de intervenir en el proceso electoral por parte de los partidos con las listas cerradas. Creo que habría que, estamos hablando de Parlamento Europeo, si uno conoce el funcionamiento de un Parlamento Europeo o lee prensa de cualquier país o la de aquí y reflejan debates parlamentarios vemos como la rigidez de nuestros reglamentos parlamentarios no es la rigidez de los parlamentos ni del funcionamiento ni del europeo ni de nuestros estados vecinos. Creo que eso también debería esponjarse para que ahí tampoco se dé el reflejo de la actual omnipresencia de los partidos políticos. Ambas reflexiones debo acompañarlas otra vez con la palabra mayúsculas estabilidad porque si solucionamos el tema de la ley electoral y que nos comporta sin estabilidad resolveremos un problema pero extraparemos otro peor. En Italia están discutiendo una ley electoral que lo que pretenden es que cuando uno tenga el 37% de los votos pueda tener la mayoría absoluta en la Cámara. No digo que ese sea el sistema, lo que sí digo es que no hay que resolver un déficit de nuestra democracia actual para provocarle un problema tanto más grave que sería la inestabilidad que tendría gravísimas repercusiones en todo lo que vosotros representáis y en la sociedad en su conjunto. Se habla mucho habéis hablado vosotros también de la financiación de los partidos políticos. Sigue siendo una asignatura pendiente pero Antón y eso Alfredo creo que estará completamente de acuerdo porque es descriptiblemente objetivo desde que lleva gobernando el PP se está bajando la asignación pública a los partidos políticos y está también recortando la posibilidad de asignación privada. Es decir, eso no encaja, hay que darle una solución política porque si menos dinero público y menos posibilidad de dinero privado se puede optar por financiación pública o se puede optar por financiación privada o se puede optar porque no tengan financiación ya cada uno yo creo que sí que debería haberlo. Lo que no se puede hacer es hacer un discurso en público y después a la hora de la verdad rebajar las asignaciones públicas e impedir las donaciones privadas. Es otra cuestión que creo en este sentido que habría que abordar. Y otra sin duda, ¿no? Hay un tema pendiente que es no la educación en el sentido de reforma educativa que también es una asignatura pendiente por parte de los partidos que especialmente cuando ha gobernado la derecha España no hemos sido capaces nunca de consensuar una ley de educación cosa que hemos hecho pero una parte del Parlamento cuando no ha sido la derecha quien ha gobernado esa sigue siendo una asignatura pendiente. Hablando de educación me refiero a la educación cívica es decir, la capacidad del ciudadano de distinguir objetivamente lo que puede aportar la política y acabo en este tema con otra referencia y es la que creo que es obligado desde la perspectiva cuando uno analiza la crisis de la política en sí misma es ver de qué manera también podemos afrontar un debate que tiene que estar muy presente porque si resolvemos la crisis política si resolvemos la desefacción ciudadana política pero no somos capaces de añadir eficacia económica por parte de la política no acabaremos de resolver y de recuperar la confianza de los ciudadanos por tanto aquí hay una cuestión que es recuperar el pacto social y ser capaces de decirle a la ciudadanía que ni de todo lo que ha sucedido es culpa de Europa porque resulta como dijo Valls primer ministro francés cuando presentó sus medidas dijo de esto no es culpa la Unión Europea de esto es culpa que el gobierno socialista y la derecha francesa hemos gastado lo que no teníamos por tanto hay que afrontar un debate serio en España un nuevo pacto social y en ese pacto social hay que tener muy claro y explicar cosa que será muy difícil si se puede o no sostener el estado de bienestar social en los términos que se ha sostenido hasta el día de hoy o si hay que transitar hacia una sociedad del bienestar social donde tenga más protagonismo la sociedad que el propio estado que no significa porque en ese sentido no soy para nada liberal que el estado desaparezca sino simplemente que se dé más iniciativa la sociedad voy al tema Cataluña-España es evidente que hay desafección errores los ha habido y muchos podíamos remontarnos ya a la LOAPA la LOAPA ganamos la sentencia pero no ganamos la aplicación política de la LOAPA la LOAPA se ha seguido aplicando a pesar de que el Tribunal Constitucional la tumbó y después a partir del 2000 especialmente se creó un anticatalanismo que después se incrementó con la campaña del Estatuto de Autonomía para denersionar al Partido Socialista que estaba a favor del Estatuto de Autonomía de Cataluña a partir del 2000 pongo un hecho mítico que es la OPA de Gas Natural Andesa cuando se dice en España antes alemana que catalana a partir del 2000 hay un incremento del anticatalanismo que todo eso va creando y mermando la confianza y por tanto incrementando esa desafección de Cataluña respecto a España hay el error del Estatuto aquí también creo que hay responsabilidad nuestra el error de la sentencia tanto del contenido de la sentencia que seguramente muchos desconocen como lo que es previo a la sentencia que es recusaciones que es filtraciones que es decir si este vota con estos gana la mayoría absoluta y la mayoría conservadora y no hay Estatuto si es al revés hay Estatuto eso fue un gravísimo error aparte de deslegitimación del Tribunal Constitucional y finalmente cada viernes o casi cada viernes se producen nuevos errores cuando se está legislando restringiendo muchísimo lo que es el Estado de las Autonomías como tú decías ahí hay dos cuestiones una general es un problema catalán solo no el problema catalán es un problema específico por aparte España tiene un problema que es el problema autonómico en general hay que buscar una solución que es resuelva para España el tema general y una específica para Cataluña para Cataluña las fuerzas políticas catalanas no todas pero una mayoría se han puesto de acuerdo se han puesto de acuerdo en una consulta en una pregunta que querían legalmente que el propio Parlamento Español asumiese etcétera etcétera ustedes ya conocen el resultado del debate a partir de aquí se pretende como ayer le recordó el presidente de la Generalitat o recordó el presidente de la Generalitat que se busque la alternativa de la ley de consultas y a partir de aquí la consulta sea democrática frente a esta propuesta y otra propuesta de Estado pues bienvenida sea pero tendrá que concretarla las fuerzas políticas de Estado yo creo evidentemente que creo en el diálogo cuando tú dices hay que dar una nueva oportunidad de diálogo yo creo que el diálogo en política siempre debe tener una oportunidad no una segunda siempre debe tener una oportunidad el diálogo en política pero hay que dialogar y hasta la fecha ese diálogo no existe una de las cosas que yo señalo en mi epístola semanal carta web hoy hablando de Alfredo Rubalcaba es lo siguiente hay gente en Cataluña que no se fía de Alfredo yo le conozco bien y ya he dicho que coincidíamos en cosas y otras no pero lo que sí sé es que Alfredo Rubalcaba sabe que aquí hay un problema político y que debe resolverse políticamente Mariano Rajoy pública y privadamente no sabe que hay un problema político y el futuro sucesor o sucesora de Alfredo en el Partido Socialista no sé si sabe que aquí hay un problema político que solo puede resolverse políticamente y que en cualquiera de los casos la solución que se dé pasa por las urnas pasa por votar pasa porque los ciudadanos pueden ejercer lo que se llama el derecho de decidir su futuro político que quieren el 80% de los ciudadanos y no pasa por decirle airadamente al presidente de la Generalitat oiga si usted quiere sentarse a hablar primero retire la consulta eso no se le puede decir a un presidente que tiene el apoyo del Parlamento y un gran apoyo en la calle y un gran apoyo en cualquiera de las encuestas en Cataluña ya está Muchas gracias Alfredo Gracias Antón Empiezo por los agradecimientos que esta vez tienen que ser especiales siempre es verdad que he venido con mucha frecuencia aquí a estas jornadas y siempre he estado agradecido y además estoy agradecido por este cariñoso homenaje que siempre a uno le perturba por aquello de que ya sabemos que los españoles somos gente que iba a decir enterramos bien pero eso seguro que es un titular así que bórrenlo en todo caso Antón te le agradezco mucho tus palabras he venido siempre muy a gusto aquí a estas reuniones y en general a Cataluña tengo mucho respeto y mucho cariño por Cataluña mucho que viene de mi origen político porque yo me estrené en mi actividad política pública haciendo unas jornadas sobre Cataluña y España en Madrid de la mano de quien fue mi mentora en el Ministerio de Educación Carmina Vergili una catedrática de Geología de la Complutense pero catalana hija por cierto del interventor de la Generalitat en la República de la que aprendí esto del catalán y lo que uno siente cuando le obligan a hablar en la escuela una cosa distinta de la que habla en casa bueno todo eso lo aprendí de Carmina por tanto desde hace mucho estoy muy a gusto con ustedes y con todos los catalanes en general salvo en un tema que no voy a tocar hoy que es el futbolístico y bien que podría y bien que podría Josep te agradezco muchísimo tus palabras que son sinceras es todo el cariño no siempre las novelas están llenas de tragedias en sentido contrario pero a veces es recíproco muchas veces yo también te tengo mucho aprecio hemos hablado mucho hemos discutido mucho creo que siempre en un tono que ambos creemos que es parte del juego de la democracia y de una forma de entender la democracia y en fin te iba a decir eso de te voy a echar de menos pero también es un titular ¿sabes? pero en fin tú sabes que sí espero que me llames de vez en cuando vamos a la vamos a la cosa esta a la cosa en fin al planteamiento que nos hacía Anton vamos a ver creo que fue la última vez que estuve aquí cuando sostuve la tesis que voy a reiterar brevísimamente ahora España tiene una crisis que es económica y que es social que lleva hace casi seis años y que ha derivado como todas estas crisis cuando son muy profundas en una crisis política y en una crisis territorial y separo la territorial porque efectivamente es política pero tiene entidad propia de la económica y social no voy a decir nada podría matizar algunas de las cosas que dice Anton pero no me siento capaz de hacerlo en fin sobre la recuperación y los riesgos de la recuperación y el peligro creo que no es este el debate sobre el tema de la crisis política pues existe lo decía Josep tenemos una crisis política que es básicamente una crisis de confianza en las instituciones que tiene una lógica de partida creo elemental los ciudadanos le exigen a la democracia que resuelva sus problemas y el principal problema de la gente es el empleo el empleo y la crisis económica y la situación de las familias es así que la política no resuelve este problema pues inmediatamente hay un rechazo una desconfianza este es el origen creo de la cuestión otra cosa distinta es que la crisis a ver si encuentro actúa verán recuerdan esos hoteles que en el baño hay un espejo que te acercas y ves tus señas de identidad multiplicadas por mil y un lunar pequeñito aparece como una cosa ¿se acuerdan? pues la crisis lo que hace es poner una especie de lupa gigantesca sobre nuestros problemas políticos que existen son ciertos y probablemente aquí Josep tenemos una diferencia de planteamiento no tú y yo si con el gobierno son ciertos son problemas políticos que es verdad que mientras la economía ha ido bien y la sociedad ha ido bien se han ido conllevando pero que la crisis que es una especie de lupa gigantesca lo que ha hecho los ha puesto encima de la mesa y el problema es que hay quien cree que la economía mejorará y la política se arreglará y yo creo que no yo creo que esos problemas como derivan de realidades es verdad que amplificadas por la crisis hay que resolverlos y están ahí como heridas que no van a solucionarse sin más con el paso del tiempo ni con la recuperación económica y esto es como veo la crisis política de la cual ha hablado Josep y yo estoy básicamente de acuerdo con las cosas que ha propuesto y una derivada de esta crisis política especialmente aguda es la territorial la territorial que tiene dos tiene dos componentes una centrífuga y una centrípeta hay quien piensa porque nunca le gustó el estado autonómico que el problema de la crisis se ha agudizado incluso hay quien cree que es exclusivamente culpa del estado autonómico son los nuevos centralistas que no sé por qué le llamamos nuevos centralistas porque muchos de ellos son centralistas de toda la vida lo que pasa es que ahora encuentran un excelente argumento para meterse con lo que nunca les gustó que es el estado autonómico hay quien quiere recentralizar y quien quiere volver a Madrid y con las competencias esto está ahí y es un porcentaje que está alimentado y que en parte no voy a seguir por ahí es un porcentaje relativamente sustantivo de gente hay quien quiere recentralizar y hay quien por el contrario quiere sencillamente irse y la centrifugación y la centripetación si tal palabra existe no se equilibran al revés se retroalimentan y por tanto el sistema autonómico tiene hoy dos tensiones dos tensiones que lo que hace es que tengamos enormes dificultades en el funcionamiento cotidiano estas son las tres crisis una social y política hoy económica una política y una territorial y efectivamente el origen es social y económico pero al final esto ha acabado como siempre cuando son crisis muy profundas en la crisis política que tiene todos los elementos que decía Josep las elecciones yo creo que las elecciones de alguna manera reflejan esta triple crisis en Europa se ha comentado ya yo creo que Europa tiene una disyuntiva tiene razón Josep el problema de Europa no es tanto la composición del parlamento aunque es cierto que hay una gran paradoja es el parlamento más poderoso de la historia europea y en donde hay más anti-europeos de la historia europea reconozcan conmigo que la paradoja es notable nunca ha habido más gente que quiera que no funcione Europa en un parlamento con más competencias esto es la paradoja pero bueno el problema es en el parlamento la composición del parlamento la configuración del parlamento pero el problema es la presencia de estos partidos xenófobos racistas ultranacionalistas cuando en países centrales como Francia por ejemplo ¿cuál es el efecto? pues el efecto siempre es un desplazamiento es un desplazamiento es decir al final cuando tú tienes un partido en la extrema derecha que ha crecido mucho pues inevitablemente eso desplaza el espectro político es así en esto la política funciona con una regla casi de física ¿no? es así por tanto efectivamente tiene razón Josep ¿qué va a pasar? pues que toda la vida política como hemos visto además que ha pasado en países como Holanda pues de repente se empieza a desplazar y nadie puede imaginar o podía imaginar hace 10 años que Holanda tuviera las políticas por ejemplo en materia de inmigración que hoy en día defienden incluso algunos de mis colegas socialdemócratas por cierto para escándalo mío pero pues así por tanto sí tiene razón hay un problema y yo creo que hay un problema más de fondo Europa tiene que tomar nota Europa 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 ha tenido un mal resultado en las elecciones Europa malo y por tanto o se pone las pilas o la desafección va a crecer la tensión norte-sur esto es evidente Europa ha tenido un resultado malo y en los países digamos que hemos sufrido especialmente una política económica europea equivocada equivocada esos países han dado cotas de euroescepticismo inimaginables para lo que son las historias respectivas de esos países si estoy pensando por ejemplo en el nuestro en España ¿qué ha habido? en España ha habido digamos un resultado muy malo para el Partido Popular y para el Partido Socialista para el llamado bipartidismo que tanta tanta pasión en contra suscita y esto tiene que ver con la crisis básicamente son los dos partidos uno empezó a gobernar la crisis y el otro la sigue gobernando en el caso del Partido Socialista no es difícil reconocer el resultado electoral la memoria los españoles recuerdan todavía que la crisis empezó con nosotros y que no la supimos resolver y por tanto hay una desconfianza y como la crisis sigue siendo el principal problema de la gente pues desconfían de lo que hiciste y por tanto desconfían de que seas capaz de sacarlo adelante y este es el análisis más simple en unas elecciones que son europeas pero que todo el mundo sabe que son nacionales aunque al final tienen reflejo nacional y eso lo sé yo en primera persona es que es así nos hemos pasado las elecciones europeas hablando de si debatíamos de Europa o debatíamos de España pero al final todo el mundo sabía que estábamos debatiendo de lo que estábamos debatiendo y las consecuencias son así nosotros hemos tomado nota creo que yo lo he hecho y me parece que es lo que tenía que hacer me sorprende que el PP no haya dicho nada es verdad que ganarles les protege pero que no se equivoquen y no se equivocan han tenido un malísimo resultado electoral es verdad que el PSOE que es un partido que da muchas noticias pues ha permitido que estos días solo se hable del PSOE y de nuestro problema en fin mal haría el gobierno y el Partido Popular si no hubiera lo que le ha pasado que ha sido un descalabro electoral mal haría si no pensara en el conjunto del sistema político también que ha sido cuestionado por muchos ciudadanos mal haría desde luego el Partido Socialista lo va a pensar y en ese caso pues también lo haremos público haremos públicas nuestras reflexiones en Cataluña pues en Cataluña ha pasado lo que describía Josep que ha sido casi un análisis más que político cuantitativo nosotros me refiero al partido de los socialistas de Cataluña hemos tenido un resultado muy malo y comparativamente con las anteriores europeas pues malísimo y es que el PSC está pagando en primera persona la crisis territorial el PSC está pagando la tensión que existe en Cataluña entre dos formas de ver la situación que en este momento están enfrentadas el PSC era el partido en el que esas dos formas convivían el PSC tenía como atractivo que estas dos almas que existen en Cataluña es simplificado pero todo el mundo creo que entiende lo que estoy diciendo convivían y en ese sentido el PSC era la mejor representación de esa Cataluña plural que lo es internamente y que además tiene una relación con España que se ve desde ópticas distintas el PSC lo integraba todo eso en ese sentido siempre he sostenido que era un partido clave para Cataluña y clave para el entendimiento entre España y Cataluña claro cuando lo que está en riesgo o está encima de la mesa es ese entendimiento y esa concepción de Cataluña en relación con España pues un partido que lo integra sufre estamos sufriendo y somos el producto más depurado del desgaste que existe en la sociedad catalana en relación con este tema estamos pagando eso y estamos aguantando y Pera Navarro y yo hemos hecho un proyecto para mantener ese proyecto el grande y para que el PSC siga siendo ese partido que integra que suma que tiene una relación con España que a veces es cordial que a veces es reivindicativa pero que en todo caso quiere mantener pero es verdad que somos en términos políticos el reflejo de una crisis territorial que existe en este momento en Cataluña voy a rápidamente y me adentro en Cataluña aprovechando esta reflexión sobre el PSC yo creo que la desafección y me gusta la palabra del presidente Montilla de Cataluña con España viene de atrás intentamos en la legislatura primera del gobierno de José Luis Ruiz de Zapatero hacerle frente con el estatuto es evidente que no lo conseguimos es más vistos los resultados más bien al contrario porque es cierto que todas las vicisitudes de la sentencia del Tribunal Constitucional pues acabaron con una parte de la sociedad catalana que sencillamente no se siente representado además la cosa se puede entender bastante bien si yo voto un estatuto que está pactado y que está consensuado en el Congreso de los Diputados y lo voto y lo hago mío y al final el Tribunal Constitucional me dice que eso que yo he votado y que he pactado no cabe en la Constitución pues evidentemente es que en la Constitución no cabe lo que yo quiero y a partir de ahí pues tiene la Constitución hay una lógica impecable desde el punto de vista de la ciudadanía que a partir de un momento se separa de la Constitución y del ámbito de acuerdo de los últimos 35 años y que la crisis también acrecienta es verdad la crisis juega aquí lo mismo un papel de catalizador de lupa como decía antes en este problema territorial y algunos discursos con los que yo no estoy de acuerdo que lo que hacen es enfatizar algunos aspectos de la crisis sencillamente para llevarse el agua a su molino lo digo con absoluta claridad porque así lo dije en el Parlamento es verdad que hay discursos que aprovechan la crisis para colocar una solución política determinada y que tienen que ver con la crisis pero no solo en todo caso da igual el problema es que tenemos un problema y aquí hay dos posibilidades dejar que el tiempo lo arregle yo creo como decía al principio y voy terminando no lo va a arreglar el tiempo no lo va a arreglar esto ha pasado ya de la dimensión política incluso administrativa tradicional y ha pasado a ser un problema político de fondo de los de verdad de los que afectan al corazón y a la cabeza al mismo tiempo un problema político en su magnitud más compleja y por tanto no lo va a arreglar el tiempo más bien al contrario lo lógico es esperar que se estropee que vaya peor que tenga momentos más tensos y otros menos pero todo apunta a que si no se enfrenta a este problema pues irá peor y cuál es nuestro planteamiento y aquí hablo en nombre del PSC porque hemos estado un año preparando un proyecto nuestro planteamiento es bastante sencillo de entender nosotros queremos seguir viviendo juntos queremos seguir juntos admitimos que tenemos un problema y cuando uno tiene un problema con quien quiere seguir viviendo juntos se sienta lo analiza y busca una solución y como el problema está situado al máximo nivel de la convivencia no hay otra solución que una reforma constitucional porque en parte tiene su origen en una desdichada trayectoria en el Tribunal Constitucional del Estatuto este es el razonamiento tenemos que ir a la norma de convivencia pero no nos vale una norma menor aparte de que el tema político está ya tan elevado que tú no puedes hacerle frente si no tienes encima de la mesa un gran proyecto político alternativo no basta con una ley ni con una transferencia no basta ni con un sistema de financiación yo creo que no basta yo creo que estamos frente a un problema político de esa afección muy profunda que exige una alternativa política al menos de tanta potencia para poder hacerle frente para poder y por eso creo que hay que ir a una reforma de la Constitución en parte para colocar en la Constitución aquellas cosas que pactamos y que el Tribunal dijo que no cabían en parte para eso pero no solo para eso una reforma de la Constitución que es un proyecto político de suficiente calado si se plantea bien como para digamos hacer frente a la magnitud un problema político serio que es el que tenemos una reforma de la Constitución que yo creo y esta quizás sea una diferencia que tengo con Josep con quien he hablado mucho de este tema se pueden imaginar que no puede afectar solo a Cataluña yo creo que la reforma constitucional debe afectar al conjunto del Estado autonómico y debe tratar de resolver al mismo tiempo los problemas de Cataluña y los problemas de aquellos que quieren recentralizar que en parte en algunas cosas tienen razón porque es verdad que tenemos un sistema por ejemplo de definición de competencias que es un sistema que conduce a una litigiosidad insoportable y a que el Estado efectivamente pueda entrar como elefante en cacharrería en las competencias de las comunidades autónomas entonces la forma de blindar esas competencias es ir a una a una descripción federal de las competencias y está bastante estudiado en los países federales las constituciones tienen las competencias del Estado y el resto se entiende que son de las comunidades autónomas y esta simplificación evita algunos problemas en resumen hay que abordar el problema constitucional hay que hacerlo pensando en Cataluña y pensando en el conjunto y hay que hacerlo en un sentido federal somos un país vergonzante desde el punto de vista federal cuando uno va por ahí fuera y explica lo que es una comunidad autónoma siempre recurre al mismo ejemplo pues somos como como un land alemán siempre siempre y es que es verdad pero resulta que tenemos una parte de lo federal pero otra parte no la tenemos no hemos completado el modelo y esa parte es la que está chirriando no tenemos un Senado no tenemos por tanto sencillamente hay que salvar el tema retórico de la transición llamar a las cosas por su nombre somos lo que somos y dotar de contenido federal al modelo para completarlo y en ese contexto sin duda hay que resolver el tema de la singularidad catalana sin ninguna duda que no está bien resuelto lo intentamos con el estatuto no salió hay que volverlo a intentar en resumen creo que hay que dialogar y que hay que abrir una vía consistente para resolver este asunto tengo una discrepancia con el presidente más que la voy a decir aquí en público a medida que me voy soltando es que fíjate Josep os oigo y que se pongan de acuerdo y nos traigan una solución no 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 es como si no fuera un problema de Cataluña cuando oigo al presidente me lo dijo en su despacho Alfredo esto oye ponte de acuerdo con Mariano y nos traes una reforma de la constitución y ya veremos no no verás no yo admito que es un problema de España lo admito es un problema del Estado claro que lo es y por tanto el PP y el PSOE tienen que jugar un papel sin duda pero no es solo un problema del Estado es también un problema de Cataluña y por tanto no vale eso de ponernos de acuerdo y venir a contarme algo no 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 vamos a sentarnos y vamos a ponernos de acuerdo los tres esto es lo que hay que hacer y en eso pues creo que hay una discrepancia metodológica que estoy seguro que si un día nos sentáramos resolveríamos en unos dos minutos y medio y nada más si quiero decir para acabar los riesgos de que una situación como esta la que vive hoy Cataluña las relaciones entre Cataluña y España no se arregle los riesgos son tan profundos y tan fuertes que no 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 entiendo bien a qué esperamos un país que tiene una experiencia hace 35 años nos pusimos de acuerdo quienes venían del franquismo y quienes fuimos perseguidos por el franquismo no 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 sé por qué 35 años después con la práctica democrática con todo lo que hemos hecho no somos capaces de admitir que tenemos un problema y nos sentamos a hablar creo que nos lo agradecería muchísimo todo el mundo nada más muchas gracias a todos o tres apreciaciones que no quiere decir necesariamente diferencias pero sí quiero en cualquier caso expresar más Mi opinión, Alfredo y quienes aquí hay diputados, diputadas, recordará mi primera pregunta a Rajoy sobre la cuestión de Cataluña, en la que le advertí que esto no se solucionaba con el tiempo, sino todo lo contrario, que el tiempo agravaba la situación. Y en la que advertí que, aun no estando de acuerdo personalmente, y sigo sin estar de acuerdo, podía darse una declaración unilateral de independencia. Y le dije, y por tanto enlazo con tu última afirmación, de que evidentemente yo estoy de acuerdo y creo que tan negativo es pensar que es solo un problema de Cataluña, como algunos piensan, como pensar que es solo un problema de España. Yo creo que en ese sentido, por eso apuesto por el diálogo, hay que ser conscientes de que es un problema de ambos. Pero atención, y ligándolo con la economía, hoy todos los indicadores económicos no le dan mayor importancia al tema territorial, pero si esto no se resuelve económicamente, para unos y para otros tendría consecuencias. Y esto lo dijo en su día Modis, o de su estándar Sepúl, independientemente de lo que digan ellas, las agencias, porque en más de una ocasión se equivocan, es lo que personalmente creo yo. Por tanto, ahí lo que hay que hacer es dar una solución política a algo que puede tener consecuencias económicas, si no se resuelve. Yo no quiero irme, nosotros queremos continuar juntos, yo no quiero irme de España, pero tampoco quiero quedarme a costa de desfigurar mi personalidad. Y es lo que está sucediendo en los últimos tiempos. Por tanto, lo que hay que hacer es buscar algo que permita que no desfigure nuestra personalidad. Ese algo es la reforma de la Constitución. Tú decías que ahí discrepámos. No, no es que discrepe. Primero, una reforma de la Constitución hay que acotarla muy bien. Si abrimos como un melón la reforma constitucional, esto puede acabar fatal en todos los sentidos. Porque aquí no existe simplemente efectos de debate y, por tanto, efectos de proyección, lo que pueda pensar el PSOE, lo que pueda pensar el PP o lo que pueda pensar Comparse y Insignió. Hay otras fuerzas políticas que opinarían, que pondrían encima de la mesa muchísimos temas que abrirían en canal, reitero, la actual situación política e institucional. Por tanto, si tiene que haber reforma de la Constitución, hay que acotarla. Segundo, creo que yo tengo que respetar la opinión del adversario, por tanto, también este caso de Alfredo o de Pérez Navarro. Pero cuidado con qué tipo de federalismo, porque al final puede suceder lo mismo que sucede con las comunidades autónomas. Que te den un camino muy ancho para todos, pero muy estrecho para Cataluña. Es decir, al final la práctica nos da cuenta de que el camino de la generalización o del café para todos autonómico es un camino que a algunos les va muy ancho. Y, sin embargo, a Cataluña le queda muy estrecho. Por tanto, no sé cuál sería el resultado, pero en todo caso quiero dejar claro que la reforma constitucional y el federalismo, que no haga una solución bis, ¿no? Porque en este sentido creo, sinceramente, que sería un poco ingenuo pensar, y tú y yo lo conocemos bien, y por tanto no estoy hablando de tu ingenuidad, sino que sería ingenuo pensar, que el problema político de Cataluña, contencioso Cataluña-España, llámesele como se le llame, se puede resolver en un foro polilateral. No digo que España tenga necesidad de una reforma constitucional desde la perspectiva del Estado de las autonomías, más allá del tema puntual de Cataluña, que no por puntual es muy importante. Pero yo creo que la cuestión catalana, más allá de esa reforma amplia, debe resolverse mediante una relación bilateral, no simplemente la plurilateral. Y respecto a lo que dijiste del presidente Amás, tú sabes que el presidente Amás está completamente de acuerdo en que se pueda sentar y hablar entre todos. El problema es que hay quien no tiene ningún interés en hablar, ese es el problema. Y nosotros le hemos dicho por activa y por pasiva al presidente del Gobierno, a ti también, pues es el presidente del Gobierno cuyo caso tiene mayor responsabilidad, que hay que sentarse a hablar y presenta más directamente a través del servidor, como portavoz de Conversión de Unión, ha dicho que ponga usted, tú me has oído en mí en varias ocasiones en el Congreso de los Diputados, en la tribuna, ponga usted día y hora para que se vea con el señor Amás para sentarse y para dialogar. Por tanto, no acusemos a Amás de que diga, llévenme, sí, claro que sí, nosotros hemos hecho una apuesta, lo que no sabemos es lo que opina el Estado y, por tanto, a partir de lo que opinen ustedes, a partir de lo que opinen nosotros nos posicionaremos y, por tanto, eso no significa que Amás diga, oiga, yo me desentiendo. No, no, tú sabes perfectamente, sabes perfectamente que no nos desentendemos de ese diálogo. Bueno, turno de réplica. Hay muchas coincidencias, ¿no? Bueno, ahora me preocupa menos de eso. Vamos a ver, tienes razón en lo del tiempo, lo he dicho yo en mi intervención, yo creo que el tiempo no arregla este problema, no lo creo. Puede ser que baje la tensión en función de las circunstancias políticas, pero está ahí, el fondo del problema está ahí y si miramos las cosas con perspectiva histórica, tenemos que reconocer que ha ido a peor. No veo ninguna razón para que sin hacer nada vaya mejor. Si en los últimos 10, 12 años esto ha ido a peor, no se me ocurre nada para... Si no hacemos nada, el problema es que la cosa ha llegado ya a tal nivel de deterioro que lo que hay que hacer es muy gordo, que es lo que trataba de explicar en mi intervención, quizás la primera vez que lo digo con tanta claridad, es que es el problema, yo lo vivo como un problema muy serio. Claro, es verdad que para el gobierno hay una especie de enorme contradicción, porque es cierto que no puede reconocer que tiene un problema muy serio con Cataluña, no lo puede reconocer. Entonces, la única manera de abordar un problema a través de una reforma constitucional es que el problema sea muy serio, no sé si me entienden. O sea, hay que empezar por reconocer que tenemos un gran problema y a partir de ahí necesitamos una gran solución. Pero claro, para eso tienes que decir que tenemos un gran problema y este es un tema muy serio para la derecha española. Esta es la realidad. El debate parlamentario, yo creo que sirvió para que los españoles vieran que tenemos un problema. Para poder arreglarlo, sobre todo cuando se trata de hacer cirugía, hace falta que la gente sepa que tiene un problema serio y, por tanto, para eso sirvió. Y tú y yo tratamos de esforzarnos de convertir ese debate no en el final de una cosa, sino al revés, en el principio de otra. Esto no es el plan Ibarretxe. No lo es. El plan Ibarretxe se acabó de tramitar en el Parlamento Vasco, llegó al Parlamento Español y el Parlamento Español dijo no. Pero esto no es. Esto es al contrario. Esto no es el final de, sino el principio de. Esto es lo que tratamos de hacer. El problema es que hay que darle continuidad. Y ahora les voy a contar una cosa que puedo contar. Seguro que no me vas a regañar por esto. Cuando acabó el debate, yo me acuerdo que hablé con Giuseppe. Al día siguiente o a los dos días, ¿te acuerdas? Y hablamos y dijimos, empieza a generarse la sensación en determinados sectores de la política madrileña y en su conjunto española de que esto está acabado. Como hemos votado que no, al 152 ya está acabado el tema. Y no es verdad. Tú y yo sabemos que no es cierto. Que simplemente se ha cumplido un trámite que debería ser el comienzo de un diálogo. Oiga, esta vía no, pero aquí tengo esta otra. Y por eso nos hicimos una foto. Que por cierto salió, oye, esta foto es que, ¿verdad? Te haces y salió muy bien, salió en todos los sitios. Sí, hicimos un paseo de esto por el Congreso. Esta cosa que hacemos de vez en cuando. Y la gente, ¿qué queréis decir? Y yo se lo explico a los periodistas. Queremos decir que los dos pensamos, aun pensando distinto sobre este tema, que el tema no se ha resuelto. Que nadie piense que con una votación en el Parlamento, donde se eche atrás una propuesta, que en este caso del Parlamento de Cataluña, hemos resuelto el problema. Para nada. Y queremos decir a los ciudadanos en su conjunto que aquí hay dos políticos, que además, oye, creo que tenemos en común una experiencia suficiente como para que la gente nos escuche, que este es un tema que no está resuelto, que al revés, que hay que emplear el debate parlamentario para empezar a dialogar. Esto es lo que quisimos transmitir y esto es como veo las cosas. Esto del federalismo hoy. A ver, el federalismo... Hay tantos federalismos como países federales. Y no federales. Y esto que diga un químico orgánico puede sonar un poquitito pedante, pero es así. Incluso hay algún manual de federalismo en el que dicen que la aportación específica del constitucionalismo español al federalismo es nuestro Estado autonómico. O sea, somos... Dentro de la taxonomía federal hay quien dice que el Estado autonómico es una suerte de federalismo a la española. Fíjense si hay, por tanto, federalismo. Entonces, claro, cuando discutimos y simétrico, asimétrico, medio pensionista, primero, entramos en una discusión incomprensible para los ciudadanos y, segundo, oiga, el federalismo esencialmente es un pacto. Federal es un pacto para unir. Esto es lo que es el federalismo. Unos señores que se sientan y que pactan y que acuerdan. Eso es lo que hicimos en la Constitución. Y lo que yo propongo es que revisemos ese pacto. Estas normas de convivencia, algunas han resultado muy bien, otras sencillamente el tiempo las ha deteriorado y otras han resultado mal, revisémoslo. Y hagámoslo con un método federal, que es sentarse y pactar. Y el método federal parte, entre otras cosas, del reconocimiento de aquellos que pactan. Es que por eso las constituciones federales son distintas. Lo son por muchas razones históricas. Pero también porque aquellos que se sientan, las partes que se federan, tienen su propia historia. Es decir, sus singularidades. Por tanto, estoy dispuesto a discutir con cualquier sesudo catedrático de derecho constitucional que el federalismo admite las singularidades. Naturalmente que las admite. Depende de lo que pactes cuando haces ese modelo federal. Es tan sencillo como esto. Y por tanto, creo que sí cabe perfectamente una estructura federal en España que reconozca singularidades de sus comunidades autónomas, entre ellas de Cataluña. Claro que cabe. Y entonces vamos al tema político. ¿Por qué proponemos una revisión para el conjunto? Por dos razones. Una, de fondo. Porque es que es el sistema autonómico el que tiene un problema. Tiene un problema en Cataluña y algún problema en Euskadi, aunque es verdad que está de otra manera planteado. Y luego tiene un problema de gente que quiere descentralizar. Es que hay gente que quiere descentralizar. Que dice que no ha funcionado esto y que por tanto hay que volver al viejo Madrid donde todo el mundo va a ver qué pasa con lo suyo. Esto es verdad. Y es cierto que este segundo planteamiento no es solo ideológico. No es apriorístico. Tiene también lógica. Porque es verdad que hay cosas en el Estado autonómico que no funcionan. Por ejemplo, puse el ejemplo más sencillo. Está el Tribunal Constitucional lleno de conflictos, de competencias, lleno todo el día. Que en buena medida nacen de una deficiente organización de nuestro Estado. Sencillamente porque cuando se pactó la Constitución nadie sabía muy bien delimitar a priori qué era de uno y qué era de otro. Pero ahora sí. Ahora lo sabemos perfectamente y podemos ir a una técnica federal. Lo cual, repito, quita litigiosidad y además defiende a las comunidades autónomas ante las invasiones posibles del Estado. Bueno, esto se llama federalismo. En este caso... Por tanto, hay que ir a una revisión para todas porque hay que resolver los problemas de todas. Y luego, segundo, déjenme que les dé un argumento más práctico. ¿Por qué hay que implicar a todas? Es que España ya es un Estado compuesto. Es que hay 17 comunidades autónomas. A unos les parecerá mejor, a otros les parecerá peor, pero existen y están ahí con sus identidades, algunas más desarrolladas que otras, pero ya se sienten todas parte de un Estado. Y no hay posibilidad, creo yo, de abrir una reforma constitucional que afecta al Estado territorial sin contar con todas. Si me permiten la expresión sin darle algo a todas, o mejor, darle algo, pero la cambio, quito esto, retiro esto, perdónenme, quiten la cinta y pongan esto que voy a decir ahora. Sin resolver los problemas de todas, sin que todas las comunidades autónomas sientan que efectivamente esa reforma les afecta y resuelve alguno de sus problemas. Y en ese marco, Cataluña tiene unos, pero hay otras comunidades que tienen otras, por ejemplo, el competencial o el económico. En resumen, por razones de tipo, digamos, de fondo, del problema que se aborda y además por razones puramente políticas, porque la viabilidad de la reforma sea tal, hace falta el concurso de todas las comunidades autónomas y creo que la reforma que hemos planteado va en esa dirección. Eso es políticamente posible. Imaginar una reforma constitucional que solo atienda los problemas de algunas ya no es políticamente posible porque es un Estado compuesto, es así, nos gustará más o menos y no es incompatible en modo alguno resolver el problema de todos y admitir y resolver los problemas de las singularidades de Cataluña. No lo es en absoluto. En ese debate es perfectamente posible. Y ya me callo porque... Josep Antoni, ¿es posible este planteamiento? Yo lo que no lo sé sería fruto de ver la concreción de ese tipo de propuesta, ¿no? Una cosa es explicarla en términos generales y otra cosa distinta es analizarla ya en cuestiones concretas, ¿no? Vamos a ver, Alfredo ha dicho dos cosas. Se dice en manuales del federalismo que el Estado autonómico es un federalismo a la española. Si el federalismo, aunque sea revisando el Estado autonómico actual, tiene que ser una repetición del actual Estado de las autonomías, ese que hay que darle o hay que solucionar los problemas de cada comunidad, que no me opongo a que se solucionen los problemas de cada comunidad. Pero la Constitución española, la Constitución, sí prevé resolución de problemas específicos para algunos. Hay disposiciones adicionales que sí prevén, para Cataluña no. Y después, excepto el tema de policía autonómica mosos de escuadra, que fue la única ocasión, por cierto, el PP, no lo digo en demérito del PSOE, sino lo digo para recordarles a algunos que el 150.2 de la Constitución ya se utilizó en una ocasión con el gobierno del PP para transferir las competencias en materia de seguridad a través de la policía de Cataluña y es decir, mosos de escuadra, excepto esa, no hay ningún otro tipo de competencia que le permita a Cataluña y le permita, por tanto, a la sociedad de Cataluña sentirse identificada con un hecho que no es ni mejor ni peor, pero que es un hecho nacional que otras comunidades autónomas de España no tienen y que, por tanto, no tienen necesidad de ser resuelto ni de ser reconocido. Y nosotros lo tenemos. No somos ni mejores ni peores, pero somos así. Es esa realidad, es esa voluntad de ser que no existe en otras partes. ¿Que es posible una reforma de la Constitución que atienda a esa durabilidad? Pues no lo sé. Hasta la fecha no lo he visto posible ni en la Constitución actual ni en la práctica que he ido generando a partir de los hechos que antes ya expliqué cuando hice la génesis en mi primera intervención. Por tanto, habría que ver hasta qué extremo eso es posible o no es posible. para eso hay que verlo y hay que concretar y hay que dialogar. Yo no voy a discutir más sobre el tema de federalismo sino simplemente decir que, bueno, como ha dicho él, federalismo hay como tantos países que hay en la Constitución federal y más incluso. Por tanto, no lo sé, habría que verlo y habría que concretarlo quien tiene que concretarlo y yo si no pongo encima de la mesa la propuesta federal no puedo concretarla. Si se me dice por parte de Rubalcaba si es posible conciliar la respuesta a las necesidades de algunos problemas de comunidades autónomas y al mismo tiempo resolver la especificidad nacional, etcétera, de Cataluña es que en los últimos tiempos hemos ido a peor y en eso debo reconocer que el Partido Socialista en Cataluña y en España ahora y siempre junto a los sindicatos han tenido un comportamiento camplar pero es que si teníamos alguna por ejemplo de competencia era el tema lengua y el sistema educativo y hasta eso se nos está cuestionando gravemente no simplemente desde quien gobierna sino desde los tribunales por tanto ¿cómo puede sentirse satisfecha la ciudadanía de Cataluña siendo independentista o no siendo independentista cuando lo poco que tenía desde ese punto de vista se cuestiona? Por tanto, ¿que la reforma de la Constitución en la línea federal es posible de conciliar esa doble dirección? Pues bueno, pongámosla encima de la mesa ustedes y vosotros y hablemos de ello pero de entrada no lo sé ojalá ¿Puedo hacer un comentario? Vamos a ver Cuando yo hablo de técnica federal me refiero como te he comentado algunas veces me refiero a completar nuestro modelo con elementos que tienen los países federales que mejor funcionan del mundo que por cierto están en Europa algunos de ellos pienso en Alemania y en Austria voy al tema del Senado estamos hartos de hablar de que el Senado tiene que ser una cámara territorial y es verdad claro lo que no explicamos mucho es que quiere decir una cámara territorial pues quiere decir que hay un sitio en donde las comunidades autónomas las comunidades autónomas se sientan para discutir aquellas leyes del Estado que afectan a sus competencias por tanto donde hacen valer con sus votos sus competencias sus formas de abordar problemas educativos o sanitarios esto es lo que significa un Senado federal no lo tenemos y las comunidades se quejan con razón que las leyes del Estado que afectan a sus competencias por ejemplo las leyes educativas pues al final no se tienen en cuenta sus opiniones bueno pues la forma de tener en cuenta las opiniones de alguien no es sentarse con él a comer o a discutir es votar esto es como en política se resuelven las discrepancias y por tanto un Senado que refleje este carácter de nuestro Estado autonómico donde las comunidades puedan votar es un Senado que de alguna manera permite también la expresión de estas singularidades que tú decías y es verdad que eso le puede venir a todas las comunidades bien todas sienten la misma necesidad y esto es pura técnica federal es verdad que Cataluña Cataluña tiene algunas especificidades tiene algunas teóricas en el estatuto teóricas no prácticas culturales educativas derivadas de la lengua tiene la policía autonómica que decía Josep que es cierto que solo hay en Euskadi en Cataluña y en Navarra y luego tiene otra cosa tiene dos cosas más tiene la institucionalidad porque la generalidad es preconstitucional es preconstitucional y la generalidad no es el gobierno de Madrid ni el de Andalucía no, no es el conjunto de las instituciones catalanas y esto hace que las relaciones del gobierno de Cataluña por ejemplo con los ayuntamientos de Cataluña no sean las mismas que existen entre el gobierno de Madrid y los ayuntamientos de Madrid no tiene nada que ver es una institucionalidad diferente reconocida por las cortes generales antes de la constitución y luego tiene una cosa que aprobamos en el estatuto y que tú y yo discutimos en bastantes momentos que son los derechos históricos de Cataluña que se reconocen por primera vez en el estatuto de Cataluña derechos históricos cuyo contenido está por fijar pero es verdad que tiene una connotación y en todo caso la expresión derechos históricos en el constitucionalismo español todo el mundo sabe lo que quiere decir el tribunal constitucional los dio por bonos y por tanto más allá de que eso forme parte de la constitución o del cambio constitucional lo que es evidente es que ya el tribunal constitucional y las cortes españolas en su acuerdo con Cataluña porque finalmente eso es un estatuto han reconocido derechos históricos a Cataluña otra cosa distinta es la concreción de esos derechos pero es verdad que eso corresponde a los desarrollos posteriores pero esos derechos históricos están reconocidos en resumen trato de decir que sí que cabe reconocer singularidades sin duda en una reforma federal cabe y yo creo que esa es la fórmula de resolver el tema el de Cataluña y el del conjunto de España 15 segundos porque tampoco no quiero cansar a los asistentes a mí me parece muy bien que hablemos del Senado y puede ser necesario y estoy de acuerdo lo que sí no es necesario es el Senado los actuales términos y sus competencias pero cuando hablamos del caso alemán y tú lo sabes la frase Alemania no es España por muchas razones pero ahora hablo de la configuración territorial Alemania es uniforme nacionalmente a pesar de que exista un Estado libre de Baviera por cierto término ante el cual nadie se rasga las vestiduras por llamarse Estado libre de Baviera es uniforme desde la perspectiva nacional y España no lo es España no lo es las comunidades autónomas van a discutir dices y me parece un instrumento necesario pero jamás suficiente en el Senado sus planteamientos y después se vota y ya está pero claro en la medida que no haya un marco constitucional clarísimo que tú dices es posible permita resolver los problemas puntuales de todo el mundo el problema global de cómo se diseñó el Estado de las autonomías y los específicos de un país que se siente mayoritariamente en acción como es Cataluña si después se somete a votación y las comunidades autónomas van a estar las del PP y van a estar las del PSOE y votan en contra no tenemos ninguna posibilidad de resolver a través del Senado nuestro problema ni el contencioso Me he explicado mal no he tratado de decir que el Senado sea la cámara en la que se reflejen las singularidades de las comunidades no he tratado de explicar qué es un Senado federal y hasta qué punto a las comunidades autónomas a todas ellas les interesa un Senado federal porque finalmente es una cámara donde ellas las comunidades hacen valer a través de sus votos sus posiciones en leyes del Estado que les afectan este es el mecanismo en Alemania que por cierto han cambiado de paso debo decir que Alemania revisa su constitución de vez en cuando y no pasa nada eso si se toman su tiempo no lo hacen por la tarde no pasa nada lo revisan de vez en cuando se sientan miran a ver qué pasa y lo revisan lo acaban de hacer hace poco por tanto no trato de decir no, no las singularidades evidentemente habría que recogerlas en la constitución y tendrían su desarrollo en el estatuto de Cataluña y en las leyes de Cataluña y es ahí donde conciliamos el derecho a decidir que reclaman los catalanes con la reforma constitucional nuestra en la votación de esa nueva constitución y de ese nuevo estatuto o en verdad que dicen los franceses muy bien voy a ver si soy capaz de hacer alguna síntesis de las muchas preguntas que me habéis hecho llegar y no será fácil pero estamos ya a las dos menos diez decía no será fácil en el tiempo pero lo vamos a intentar si no entiendo mal hay al menos seis o siete preguntas que aunque no todas llevan tu nombre Alfredo creo que tienen mucho que ver contigo ¿no? yo la idea así más general esto sería la siguiente Josep Antóni y Llanilleira dijo en un momento Alfredo sabe que hay un problema político hoy hoy pero lo dejó un poco en el aire y yo podría continuar pero no queda claro si esta es una posición personal de Alfredo Rubalcaba o si esta es una posición personal de su partido del PSOE de hecho hay una pregunta de Enrique Hernández algunos firmáis otros no por eso no es que discrimine yo personalmente que va en esta línea ¿no? y llega un poco al detalle si me lo permites así dice su concepto de federalismo es el mismo de por ejemplo el de Susana Diez ¿no? en esta misma línea hay otra pregunta va en la misma es decir su posición dice es después de la conclusión de la pregunta dice su posición es realmente la del PSOE por lo tanto un poco en esta misma en esta misma situación otro dice bueno ese reconocimiento de las posibles singularidades ¿no? dentro de un sistema federal que usted hace incluye aspectos como fiscalidad y financiación o y cuestiones como la lengua la cultura van insisto otra pregunta en este mismo sentido si me permitís la persona que me la ha hecho que me disculpe ya para no leerla y otro para acabar este primer turno Alfredo dice usted no lo dice pero esto lo digo yo tú has dicho que esto es cosa de dijiste en un momento refiriéndote a Josep Antóni dice no 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 podéis decir pónganse de acuerdo y traiganos una solución y tú dijiste esto es cosa de tres ¿no? bueno una manera metafórica y hay una persona que dice bueno se ve usted capaz de convencer a Rajoy para hacer una reunión a tres Pepe Soe y dar oportunidades al diálogo hay otras dos en esta misma línea si no interpreto mal un poco la pregunta más general es esta disposición a comprender el problema no en este caso no el problema español específicamente el problema en relación con Cataluña Alfredo es más una actitud tuya es una actitud tuya que en su caso al marchar tú el partido no recogerá o por el contrario hay en el Soe a tu juicio una línea de continuidad en esta visión del entre comillas problema catalán bueno muy brevemente no es una opinión mía es verdad que yo sobre este tema tengo opiniones muy conocidas porque es un tema que me ha ocupado muchos años pero no es una opinión mía es una opinión del Soe que hicimos que digamos convertimos en un documento que aprobaron todos los secretarios regionales en una conferencia en Granada y que luego convalidamos en nuestra conferencia política no, no esto que yo defiendo aquí es la posición oficial del Partido Socialista Obrero Español la oficial y por tanto no tengo ninguna duda que esta posición se va a mantener cualquiera que sea la persona que me sustituya dentro de un mes o de un mes y medio al frente del partido además quiero recordar que no es una posición este reconocimiento de la singularidad de Cataluña nosotros lo tenemos acreditado me explico el Partido Socialista Obrero Español en Cataluña no tiene partido no lo tiene está representado por otro partido que es el Partido de los Socialistas de Cataluña con quien tenemos un ámbito de relación privilegiado una federación si quieren llamarlo así es evidente que cuando uno en su estructura territorial renuncia a estar en una comunidad autónoma es que está reconociendo una singularidad no cabe un mayor reconocimiento de una singularidad que tu partido no tenga un partido en Cataluña y de paso tengo que decir que esa es una de las razones por las que siempre me he opuesto a revisar esa decisión porque creo profundamente en ella fue una decisión acertada que tomaron mis mayores Felipe Alfonso en los años 70 y que yo creo que reproducía no solo una situación política en aquel momento que la reproducía sino también una concepción determinada de Cataluña y un respeto por su singularidad y respecto al diálogo ¿qué trato de decir? que efectivamente no es solo a tres pero que esto no se puede resolver un acuerdo PP-PSOE que se ofrece no yo entiendo el planteamiento del presidente Mas lo entiendo porque es lo que dice por completarlo todo y ya voy terminando lo que dice es mi experiencia con el Estado en materia estatutaria me ha salido regular pacté contigo y el tribunal lo echó atrás este es el planteamiento y no le puedo decir que no porque es verdad que es así le tengo que recordar que el Tribunal Constitucional no es un órgano que dependa del Partido Socialista aunque tenga la mayoría parlamentaria no lo es pero dicho esto efectivamente esta es la experiencia entonces él dice no, no ya no me fío más os ponéis de acuerdo y lo que pacto con uno el otro lo va a respetar o sencillamente pues no quiero que vuelva a pasar este es un punto en el que él lleva razón pero yo lo que le digo es que esto no se puede hacer así porque las posiciones del PP y el PSOE no son las mismas son distintas y el juego es a tres al menos que luego habrá que introducir al resto de los partidos no estoy sacando a nadie como decía Antón y por tanto no es que nos pongamos de acuerdo hagamos una oferta no, no es que nos sentemos a buscar una solución este es el punto del que yo estoy partiendo de un principio vamos a abrir la Constitución limitadamente para evitar lo que dice Josep y es que esto se convierta en un problema sin solución vamos a ponernos de acuerdo en qué cosas cambiamos que no es toda la Constitución ni muchísimo menos qué cosas qué artículos qué cosas qué conceptos y a partir de ahí busquemos una solución pero no puede ser dos se ponen de acuerdo y le ofrecen a un tercero no, no tiene que ser los tres nos ponemos de acuerdo y hay fórmulas mil para hacerlo no hace falta en fin quien tiene una experiencia en política sabe que hay mil maneras de cerrar una negociación a tres mil maneras combinaciones de dos elementos mil maneras muy bien me he comprometido con ellos pero también con todos vosotros que a las dos cerrábamos estamos justitos pero hay un bloque numeroso de preguntas que intento también sintetizar que de una manera directa o indirecta yo creo que de una manera directa van dirigidas a ti y en otros casos también la idea general podría resumirse un poco de esta manera por un lado la percepción de que el sistema electoral actual ya no sirve para mejorar el nivel de vida de los españoles en esa misma línea añadiendo un factor adicional se podría esta persona dice bueno y el modelo de gobernanza de los partidos ya no vale y además está favoreciendo el crecimiento de partidos demagogos y populistas una consecuencia sería dice otro la desafección política que nace de la rigidez de esta gobernanza de los partidos y dos preguntas son realmente muy expresivas tan expresivas que me permitirán que no nos lea pero hablan de la corrupción y de la corrupción de los partidos esto es que son tan expresivas que esto pero se pueden entender se pueden intuir perdón y una pregunta ya específica dos que son resumiendo esto dice Jesús Sainz señor Durán ha mencionado como un problema la caída de las aportaciones a los partidos políticos por parte del sector público y del privado le hago tres preguntas no sería necesario que los partidos realizaran un ajuste igual al que han realizado el sector empresarial no cree que los partidos al igual que los agentes sociales deberían financiarse con las aportaciones de sus afiliados tercero no sería más transparente que los partidos se sometieran a los mismos requisitos de auditoría y publicidad que las empresas privadas y para no después hacerte ninguna más dice dado que usted ya ha hablado de cambiar el sistema electoral y necesidad de listas abiertas o semiabiertas ¿qué procedimiento sugiere para hacerla? sé que no tienes poco sí voy ahí telegráficamente vamos a ver corrupción la hay la ha habido y la habrá puede haberla menos y eso está ligado con la financiación de los partidos hay dos tipos de corrupción del que se aprovecha de su parcela de poder o de su influencia en una parcela de poder a título individual y personal y hay un tipo de corrupción derivada de un determinado sistema de financiación de partidos políticos Alemania lo digo porque aquí se ha hecho una apuesta o una de las preguntas no sería mejor que se financiara simplemente a partir de las cuotas de los afiliados excepto Estados Unidos y no sé si es peor la corrupción o el modelo nuestro o los lobbies en Estados Unidos y todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes vayamos a Alemania que antes se puso de ejemplo Alemania hay partidos con financiación pública y hay menos corrupción que aquí porque la financiación es mucho mejor que la nuestra públicamente hablando ¿cómo puede ser que fundaciones de partidos alemanes tengan incluso en España actividad política en tanto que mediante sus fundaciones no simplemente en España y la tuvieron la transición la siguen teniendo ahora en Latinoamérica en Asia en Estados Unidos etcétera ejerciendo una labor de formación e intervención en partidos nosotros tenemos una colaboración con la Cónica de Nauwer la hemos tenido todavía un tiempo se interrumpió y la seguimos teniendo y la Cónica de Nauwer tiene dinero público que no es fruto de ningún acto de corrupción sino fruto del tratamiento público que le da un Estado democrático sentado como el alemán al partido CDU y a sus fundaciones de partidos políticos y tres cuartos de lo mismo para el SPRE o para el Partido Liberal o para la Cuencer por tanto yo sigo pensando de que es iluso pensar que los partidos políticos puedan financiarse a través de la cuota de sus militantes entonces sí vamos a tener a mi juicio más corrupción planes de ajuste yo puedo hablar del nuestro pero voy a hablar del PSOE que le pregunten a Alfredo los ajustes que ha hecho y los seres que ha tenido que hacer en el Partido Socialista y que me pregunten a mí en nuestro caso lo que hemos tenido que hacer también al respecto por tanto claro que sí que nos estamos ajustando y hemos ajustado y hemos apretado los cinturones sin ningún tipo de duda ¿no? después que has dicho publicidad de las empresas y tal y cual primero nuestras cuentas como las suyas están colgadas en la página web pero es que está colgado mi patrimonio y el suyo y eso no sucede siempre en el mundo privado por tanto incluso creo que eso ha servido básicamente para que durante 48 horas se dijera el que no tiene nada es un desgraciado y es un pobre y el que tiene mucho de dónde coño habrá sacado lo que tiene entonces esa es una reflexión para el conjunto de la sociedad porque queremos una democracia o no conocemos alguna democracia alternativa a la parlamentaria sí algunos la proponen y han tenido votos en estas elecciones la democracia popular podemos volver al ágola de Atenas y votar en las calles ¿eso es efectivo para ustedes? no esa es mi respuesta por tanto si ustedes creen que los partidos políticos son necesarios sí por supuesto hay que exigir a los partidos políticos que hagan cosas que no hacen o que han hecho mal que la rectifiquen pero hay que ser conscientes de que no se puede ir cada día pegando perdigonadas a los partidos políticos y a los dirigentes políticos y a veces eso se hace por parte de la sociedad queda muy bien en cualquier charla meterse con los políticos y se hace por parte de los medios de comunicación y a veces desde medios de comunicación públicos que viven del presupuesto público y aquel que te está poniendo a parir resulta que tiene un sueldo del público mucho más importante que el mío por tanto todos tenemos responsabilidades todos sin excepción todos sin excepción sistema el último era sistema electoral en España creo que es una labor que tienen que hacer los dos grandes y en Cataluña la estamos donde está Pere Navarro en Cataluña la estamos intentando hacer aquí no nos salimos en la anterior legislatura y ahora estamos otra vez y he visto compromisos el presidente más de Pere Navarro en la última sesión de control en la línea de buscar finalmente una ley electoral el problema de los partidos debo confesar que cuando nos ponemos de una ley electoral rápidamente sacamos papel y lápiz y vemos esta nos dejan 10 diputados menos y esta en 20 lo que hay que buscar no es cuántos diputados de menos tenemos sino lo que hay que buscar es cómo se acerca el elegido al elector eso también ayudaría a resolver problemas de credibilidad de la política porque si a mí el que me elige no me conoce y por tanto cuando se habla de mí generaliza es un político todos son igual son unos corruptos y no me conoce porque yo no tengo la obligación de patearme el país ni defender los intereses de mi país de sus sectores económicos sociales etcétera porque lo que me interesa es que mi jefe de partido me ponga en la lista y como está cerrada y se me pone en el primer lugar mejor que en el segundo ya es algo mientras esto sea así lógicamente también ayuda a que la credibilidad de la política y la desafección en el sentido inverso sean proporcionalmente también directas al sistema proporcional muy claro y muy gráfico hemos llegado a la hora solo dos cositas no pretendo para nada hacer resumen no pretendo pero dos cosas que me interesa una para ti Alfredo y otra más general no vemos aún el camino no vemos la solución pero la primera parte yo creo que hemos avanzado hay un reconocimiento en este diálogo hay un reconocimiento de que hay un problema de que hay un problema y que hay que abordarlo esto parece poco pero probablemente aún no alcanza el conjunto de la sociedad española pero esto para mi es importante hay como dos vías de salida que están en la mesa una la de Alfredo es hay un problema general español en términos al estado autonómico afecta a todos y tiene que implicar a todos su solución y de alguna manera creo que viene a decir y en la medida en que lo hagamos también podrá encontrarse a través de ahí una mejor solución al problema catalán y Josep Antón y Durán y Lleida dice expresa dudas con respecto a abrir el melón de la constitución no lo ve claro él gráficamente decía eso puede ser una carretera un camino ancho para todos pero estrecho un congós diría el presidente al presidente Jordi Pujol un congós una miqueta reduit y en este sentido una persona que me ha enviado esta pregunta que no leeré tiene dos cosas que son de interés dice hace poco en el círculo el señor Herrero dio o ofreció una salida que tiene mucho sentido y dice y nos descubrió un concepto que yo creo que es por donde tú ibas también la adicional la mutación constitucional y esta persona expresa dos cosas finalmente que es las que quiero dirigir a Alfredo y a él dice por un lado dice un bipartidismo moderado es en mi opinión vital para todos y actualmente está en vías de extinción siento vértigo dice esta persona y esta misma persona dice Alfredo dice nos gusta que nos representen gente ilustrada nos sentimos bien con personas como da cinco nombres que me permitirán que no mencione y como usted exacto y como usted yo creo que este es un reconocimiento no preparado de nuevo como el que yo te hice al inicio Alfredo muchas gracias a los dos pero especialmente gracias a tu generosidad y a una trayectoria que tiene muchos éxitos y muchas cosas de las que te has de sentir satisfecho muchas gracias hasta la tarde aplausos gracias a todos y a todos gracias a todos y a todos Gracias.